El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. ¿Qué recomendaban los analistas a finales de 2017 para 2018? Pues fundamentalmente comprar bolsas europeas. ¿Y qué han hecho las bolsas europeas este año? Caer, caer y caer. Los expertos han fallado claramente en su recomendación para 2018 y ahora habrá que ver si aciertan en sus expectativas para 2019. De momento, muchos de ellos ya han hecho públicas sus previsiones y estos son algunos de los puntos clave. Primero, que quieren ser optimistas con la renta variable pero que no están nada convencidos. Segundo, que quieren recomendar bolsas europeas después de las caídas de este año, pero tampoco lo tienen nada claro. Tercero, que prefieren descartar bolsas estadounidenses por el riesgo de recesión y de fin de ciclo pero que tampoco lo tienen nada claro. Y cuarto, que su opción favorita son los mercados emergentes tras el mal año que han tenido pero que es más una opción preferida por descarte que por otra cosa. Así está la situación. Un analista me decía el otro día que 2019 va a ser un año complicado. Como diciembre sea una muestra de lo que está por venir, vamos listos. ¡Gracias!